¿Cuál fue el partido de Madrid? Pues nada, si me acuerdo bien, esta es la novena temporada que estoy en el Pozoro de Alarcón, vine aquí en preferente y bueno, de preferente ascendimos a tercera y pues dos play-offs he jugado. Este año pues hay bastante gente de NOA, yo creo que son más o menos la mitad y la verdad que la media ha bajado bastante en edad y somos bastante jóvenes y poco a poco nos vamos conociendo. Bueno, considero al equipo con bastante cualidades para estar arriba y sobre todo lo que yo creo que nos falta y que poco a poco estamos conseguiendo con el trabajo es la intensidad que requiere la tercera para estar arriba. Bueno, pues el próximo domingo jugamos contra el Atlético Pinto, lleva los mismos puntos que nosotros y yo creo que el pronóstico es el mismo, tanto partidos ganados, empatados y perdidos. Es un equipo que está muy asentado en tercera división como nosotros y por lo que yo pienso que va a ser muy igualado. En su campo yo creo que es un equipo bastante fuerte, sobre todo defensivamente y tendremos que aprovechar las ocasiones que tengamos. Si le metemos intensidad y movimiento de los jugadores, yo creo que alguna ocasión vamos a tener y lo vamos a poder llevar el partido.